En el segundo día de trabajos de la décimo cuarta conferencia bienal de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces que se realiza en Buenos Aires, Argentina, fue presentado un mensaje en video enviado por el ministro presidente Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. El ministro agradeció la invitación para acudir, pero destacó que México está dignamente representado por la ministra Margarita Luna Ramos. El presidente de la Suprema Corte expresó su solidaridad con la meta de la Asociación para Eliminar la Discriminación en contra de las mujeres, niñas y adolescentes, así como de garantizar la igualdad de acceso de las mujeres a la justicia. Les deseo desde México el mayor de los éxitos en sus trabajos y en las decisiones que tomen. Estoy seguro que promoverán y empoderarán a las mujeres jueces para que puedan ayudar a erradicar definitivamente los prejuicios de género, poner fin a las leyes discriminatorias, avanzar en que haya tribunales sensibles al género y para promover los derechos humanos para todos. El ministro presidente Luis María Aguilar reiteró su orgullo de ser miembro honorario de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces con la credencial número uno.